sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les voy a mostrar cómo se puede despejar ecuaciones cuando se tienen dos divisiones en ambos miembros ok en este caso yo tengo 4x más 1 entre 8 igual a 6 menos 4x entre 4 si tú apenas vas a empezar a despejar y no sabes nada de ecuaciones de primer grado te voy a dejar un enlace en donde te voy a enseñar desde cero cómo despejar entonces este vídeo es después de ver ese vídeo que ya les acabo de mencionar porque aquí no voy a explicar desde cero sino voy a explicar ya con un cierto conocimiento de ecuaciones así que vamos a comenzar para poder despejar sabemos que tenemos que dejar la x sola ok aparecen dos x aquí entonces al final se van a terminar uniendo las x para hacer una sola van a ver y con eso podremos despejar todo así que vamos a comenzar ahora sí lo primero que vamos a hacer es vemos aquí esta división y esta otra división que puedo hacer bueno quiero eliminar esas divisiones cómo le hago bueno pues simplemente el primer número que aparece aquí que es 8 lo puedo mandar al lado derecho sí y la operación contraria de dividir es multiplicar por lo tanto si yo mando el 8 para este lado ya no estaría dividiendo estaría multiplicando miren de esta manera digamos que ya estaría seguimos poniendo el 4x más 1 el 8 ya lo voy a mandar para el lado derecho que va a pasar pongo igual a el 8 y ese 8 va a estar multiplicando a todo lo de arriba si por ejemplo pongo paréntesis pongo 6 menos 4 x y ya está multiplicando todos los de arriba y no olvidemos poner el entre 4 ok porque eso es muy importante entonces al hacer esto que sucede bueno tengo que multiplicar el 8 por los demás números que están adentro del paréntesis que en este caso sería primero 8 por 6 y después 8 por menos 4 x verdad entonces vamos a realizarlo seguimos transcribiendo lo mismo de aquí 3 4 x más 1 igual a cuánto es 8 por 6 o 6 por 8 ok primero los signos para multiplicar más por más es más entonces no se pone pero es más ahora 8 por 6 es 48 verdad ponemos aquí 48 perfecto y ahora después vamos a multiplicar el 8 ahora con el menos 4 x primero los signos más por menos es menos y 8 por 4 x pues simplemente se multiplican los números 8 por 4 32 pongo aquí 32 y la x no lo olvidemos perfecto ya hemos resuelto lo que es esto de arriba la parte de multiplicar el 8 por todos los términos de acá en los paréntesis perfecto no olvidemos entre 4 ahora ya eliminamos una división aquí vamos a eliminar la otra división que nos quedó aquí verdad es la división entre 4 ese 4 ahora lo puedo mandar hacia dónde exactamente lo puedo mandar este 4 hacia el lado izquierdo de la igualdad si ahí lo voy a mandar entonces si yo mando el 4 hacia el lado izquierdo de la igualdad que sucede bueno el 4 ese 4 va a multiplicar a todo esto de la parte izquierda pongo un paréntesis y coloco 4 x más 1 ok 4 x más 1 perfecto lo encierro el paréntesis pongo el igual a 48 menos 32 x perfecto sigo continuando aquí hago la multiplicación que es el 4 por el 4 x y después el 4 por el más 1 ok perfecto cómo va a seguir esto bueno es primero los signos más por más es más perfecto más 4 por 4 x pues simplemente se multiplican los números 4 por 4 16 y pues la x se pone verdad 16 x ahora 4 por más 1 pero primero los signos más por más es más verdad pongo más 4 por 1 es 4 por lo tanto ya multiplicamos el 4 por todos los términos de ese lado del lado izquierdo y sigo bajando el 48 menos 32 x perfecto que sigue ahora pues ahora este número 4 que está aquí podemos mandarlo hacia el otro lado derecho lo puedo mandar aquí mismo después de la igualdad y va a sumarse con el 48 o más bien va a restarse porque cuando tú vas a mandar algo para acá si es suma o resta hay que invertirle el signo verdad entonces cómo va a quedar pues va a quedar así 16 x es igual a el 4 pero le cambio el signo es menos 4 ahora y pues el más 48 que está aquí hay un más aquí recuerden que si no es menos es porque es más verdad más 48 menos 32 x perfecto ahora nos quedó esto de aquí al resolver menos 4 más 48 cuánto nos va a dar bueno pues al 48 le quito 4 y nos queda 44 ok vamos a ponerlo aquí para ahorrarnos espacio va a ser 44 ok después de haber terminado esto que es lo que sigue ya casi terminamos ok bueno lo que vamos a hacer ahora es este menos 32 lo puedo mandar al lado izquierdo y ahí es donde se va a poder mezclar con el 16 x se va a poder mezclar a qué me refiero que se va a poder sumar o restar según sea el caso porque tienen en común la letra x si los dos tienen x por lo tanto si se pueden sumar entonces vamos a hacer eso ok entonces pasamos el menos 32 x para acá pero le cambiamos el signo ya no va a ser menos sino va a ser más ok pongo aquí más 32 x más 16 x igual a 44 ok no si quieren ustedes omitan el más de todas formas sabemos que es más cuando no hay un signo menos verdad entonces después de hacer esto como sumo 32 x más 16 x bueno pues fácil así con las manos o como ustedes quieran así con la mirada pueden hacerlo también 32 x más 16 cuánto nos da 48 x perfecto pongo aquí 48 x igual a 44 y ya nos falta un paso más para terminar esta ecuación ok cuál es ese paso bueno que ahora de aquí el que nos estorba para que se quede sola la x es el 48 verdad entonces para que se quede sola la x ese 48 lo mando para la derecha ok perfecto entonces si lo mando a la derecha que está haciendo el 48 con la x se está multiplicando 48 por x recuerden que si hay un número y una variable juntas es porque hay una multiplicación aquí 48 por x entonces si está multiplicando cuál es la operación contraria de multiplicar es dividir perfecto entonces la x ya quedó sola el 44 se coloca y dijimos que pasa dividiendo porque la operación contraria de multiplicar es dividir entonces pasa dividiendo el 48 y ya hemos terminado si quieren dejarlo hasta aquí también pueden hacer lo siguiente pueden sacar en la mitad al numerador y al denominador cuál es la mitad de 44 pues es 22 cuál es la mitad de 48 es 24 y así pueden seguirlo haciendo cuál es la mitad de 22 es 11 y cuál es la mitad de 24 es 12 y bueno hasta aquí sería ya poder sacar mitades porque el 11 ya no tiene mitad el 12 sí pero el 11 no así que ya se puede determinar aquí nuestra ecuación si quieren hacerlo a decimal pongo aquí 11 entre 12 y me da 0.9166 y así se la lleva ok incluso de una vez que sepan si ustedes lo dejan 44 entre 48 pues para mí también está correcto porque porque si tú colocas también en la calculadora 44 entre 48 miren lo que da 44 entre 48 está 0.9166 es lo mismo o sea que puedes dejarlo así o si quieres reducirlo es más estético reducirlo así que espero que este vídeo te haya gustado y que hayan aprendido a cómo hacer una ecuación cuando se tienen dos divisiones si realmente este vídeo te ha gustado déjame tu like y si realmente apresa este trabajo comparte este vídeo y suscríbete en este canal para así aprender de una manera muy sencilla las matemáticas espero te haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima clase y y y y y y y y y